Gracias a ti, Diamant, Chactú, Pan, Paso de Varas, el Tesoro e Ídolos. Regresamos y llegamos a la Bocanita, estamos en la Esperanza, que es el centro del territorio y nos vamos subiendo para Llano de Zárate, Pastolías, Soya, Llano de Luna, Bacañada, San José de la Punta, Mesa del Rodeo, El Resbalón. Padre, muy buenas tardes, muchas felicidades por este nuevo camino, ¿cómo se siente usted en esta tarde? Pues emocionado, nervioso, contento también de estar aquí, y este, bueno, son muchos sentimientos encontrados, pero bien, muy contento, muy contento y agradecido con Dios. ¿Qué siente al ver a su familia aquí con usted? Ah, pues es muy emocionante, ¿no? Aunque, aunque este, pues entre los nervios y la emoción, este, tantas cosas, no es que se me haya olvidado, se me haya pasado, ¿no?, sino que, al contrario, los tengo siempre presentes, ¿no?, y yo les agradezco que están aquí conmigo, me acompañan y están aquí. Muy agradecido también con todas las personas de Naulinko, ¿no?, que en esta tarde me acompañaron, o igual desde casa quizás que nos acompañen con su oración, les agradezco a todos. Saludando a grandes amigos, a los padres que también esta tarde lo acompañan a usted. Sí, varios padres, está algún padre que, el padre Luis, que fue mi compañero de, desde que entramos al seminario hasta que nos ordenamos, y bueno, algunos otros padres del seminario, con quienes también caminé bastantes años en la formación, y padres del decanato, padre Andrés, que también ha sido importante, padre Rafa, Rafael Gutiérrez, que también lo aprecio y me siento estimado por él, y sí, una experiencia bonita. Igual la presencia de Monseñor Palma, ¿no?, que igual lo personal me siento apreciado por él, y yo también doy una estima especial hacia él. ¿Cuál es la primera actividad que tiene en mente realizar en esta parroquia? Bueno, pues, tengo que checar la agenda, porque hay una agenda establecida para los primeros días, compromisos que tenga yo, mañana, yo creo que ya empieza la actividad, y dentro de las primeras cosas, pues, es empezarme a reunir con los encargados de capillas, con los encargados de grupos, ver cómo han venido trabajando, ver qué proyectos tienen pendientes, darle continuidad un poco a eso, y empezar a poner también nuestro propio sello, ¿no?, y, pues, a nombre de Dios, a lo que vaya saliendo. Padre, ¿algún mensaje que tenga para todo el auditorio? Pues, a todos les agradezco su compañía, ya sea aquí presencial o de forma virtual, les agradezco. También les agradezco su oración por mí, por un servidor. Les pido que sigan teniéndome presentes en sus oraciones, que recen por mí. Igual yo también rezo y pido por todos ustedes, y a todos les agradezco. Padre, que Dios lo bendiga, muchas felicidades, y gracias por esta entrevista, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, gracias. Gracias, Padre. Pues, estuvo usted en la parroquia de San Mateo Apóstol, en Naulinco. ¿Cómo le ha ido en este tiempo en la parroquia de Cristo Rey, en Alto Lucero? Oh, pues, muy bien. En primer lugar, envío un saludo a la gran comunidad de Naulinco, de San Mateo Apóstol, y con la alegría de saber que quizá en muchos momentos seguimos, o en un servidor sigue pensando y difundiendo a nuestro Beato, el Padre Ángel Darío, digno representante de Naulinco, y desde luego, mártir, intercesor, y ejemplo de vida cristiana para nosotros los presbíteros. También, gracias a Dios, estoy a gusto. Poco a poco, como todo párroco, vamos conociendo las comunidades, y desde luego también ofreciendo la vida, la alegría, la Eucaristía, que es vida para nosotros los cristianos. ¿Cómo se siente usted en esta tarde estar acompañando al Padre Alejandro en esta nueva encomienda de esta parroquia? Pues, es una gran alegría, porque además de que existe un conocimiento entre nosotros los presbíteros o los padres, pero también sabemos lo implicado y comprometedor que es ir asumiendo poco a poco el compromiso de guiar una comunidad ante Dios y ante la comunidad. También, en tiempos que se presentan muchos desafíos, como en los medios de comunicación, quizá nos hemos podido ir enterando. Pero, es apasionante la obra, porque es ir sembrando o difundiendo el reino de Dios. ¿Algún mensaje que tenga para la comunidad de Naulinco que lo recuerdan con mucho cariño, Padre? Uh, pues también con el mismo afecto, el mismo cariño y el que no perdamos de vista el difundir a nuestro Beato, el Padre Ángel Darío, quien nuestro arzobispo Hipólito en sus actas siempre está nombrando. Creo yo que el actual administrador, Monseñor José Trinidad, también ha seguido la misma modalidad y que nosotros seamos los primeros promotores de los valores, como es el valor de la vida, el valor de la fe, el valor de la amistad y de la familia. Así que, para todos ustedes, un excelente saludo. Muchas gracias, Padre, por esta entrevista. Que siga pasándola muy bien. Gracias. Muy amables y que tengan buen regreso y buen provecho también. Gracias, Padre. ¿Cómo se siente en esta ocasión de acompañar al Padre Alejandro en esta nueva encomienda? Uh, pues muy feliz, muy contento, porque se realizó un sueño que era de décadas, mínimo unos 25 años, en que se contemplaba ya la posibilidad de que se dividiera la parroquia de Actopan. Y nunca había sido posible hasta que cuando yo estuve aquí administrando Actopan, le propuse al Consejo Presbiteral y al mismo obispo y, este, sí, sí me aceptaron la propuesta. Hubo un poquito de dificultades por la razón de que es una comunidad, este, muy pequeña. Pero eso no es obstáculo, porque igualmente Tierra Nueva es una comunidad muy pequeña y es cabecera parroquial. Sin embargo, este, aquí La Esperanza es el centro de todo el corredor que va desde el norte, la sierra norte, hasta la parte sur de este lugar. Así que para mí es una satisfacción muy grande que el día de hoy se haya logrado lo que un día nos esforzamos a, este, a querer lograr. Usted estuvo como párroco en estas tierras, muy bien las conoce. ¿Lo podemos llamar a usted como un promotor en esta iniciativa para que Dios intercediera en esta acción? Sí, pues estuve cuatro años aquí, ¿no? Y cuando yo vi la extensión territorial, vi el número de comunidades, que eran más de 42 comunidades que había que atender y sobre todo la extensión territorial. Por ejemplo, la última comunidad está a hora y media de aquí, de aquí de La Esperanza. Entonces, este, creo que, este, bueno, no creo, sino más bien en ese momento yo le tuve que echar los kilos y realmente había muchas dificultades, entre ellas la que mencioné, pero otras que, pues, mucha gente, por ejemplo, mucha gente no le gustaba, no le plugó muy bien la idea de que Actopan se dividiera, porque, por ejemplo, la zona de abajo, muy acostumbrada al acceso a Actopan, por decir, este, como el centro comercial, como el puerto, ¿no?, de esta zona, ¿no? Y entonces, ligeramente hay una desviación hacia acá antes de llegar a Actopan. Entonces, este, entre estas y otras dificultades, siempre se presentaron, pero inclusive pasó mucho tiempo, pues, ¿cuánto tiempo llevo en Aulínco? Llevo más de año y medio y que yo promoví esta, este, la creación de esta parroquia tiene, tiene como tres, como tres años, tres años, dos y medio, más o menos. Una gran responsabilidad que está asumiendo el Padre Alejandro. ¿Algún mensaje que tenga para él? Pues, responsabilidad, como todos los párrocos, ¿no? Y, este, y, pues, mensaje, el primer mensaje es de una cordial, fraterna, este, felicitación para él, porque creo yo que tanto la esperanza lo merece, como él la merece también. Es una, es un, es un merecimiento recíproco, ¿no? Porque, de veras, estas tierras, este, sin menospreciar otras que son muy lindas, como las que tú conoces, este, también es tierra linda, ¿no? Esta tierra de, de municipio de Actopan, todo es municipio de Actopan, ¿no? Este, muy, muy bien y, Padre Alejandro, Dios te bendiga mucho, la vas a hacer muy bien porque eres un buen sacerdote, así se lo digo a Alejandro, al Padre Alejandro. Gracias por esta entrevista, Padre, que siga pasándola, pasándola muy bien. Pues, muchas gracias, gracias a Cablecosta, y nos toma en cuenta, siempre nos distingue de esta manera. Gracias, Padre. Feliz tarde, feliz estancia. Ahora los invitamos a comer. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Igualmente, buen provecho.